Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. La semana pasada estábamos analizando el contexto político latinoamericano que ha estado marcado por protestas sociales en varios países de la región y también por el retroceso de algunos gobiernos de derecha. Obviamente es un contexto en el cual se inclina la balanza a favor de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda latinoamericanas. Ahora bien, esto significa no solamente una oportunidad, sino también grandes retos y desafíos para estas fuerzas progresistas y de izquierda en la región. La primera de ellas, y creo que es una lección histórica ya tomada, hemos tenido tiempo incluso de madurar en este sentido, la primera de ellas es la unidad. Lo que sucedió en Argentina no puede entenderse sin tomar en cuenta la unidad que se vivió dentro del peronismo. Quizás si esa misma unidad dentro de las fuerzas peronistas, dentro de la izquierda argentina, se hubiera dado hace algunos años cuando Macri se presenta como candidato a las elecciones. Quizás todo este periodo de gobierno de Macri, todo este periodo perdido dentro de Argentina no hubiera ocurrido y el presidente de Argentina hubiera sido estos últimos años Scioli. Hay que tomar en cuenta también que esto necesita otro elemento, que es ideologizar más los procesos. Hay que tomar en cuenta qué pasó en Brasil, por ejemplo. Millones de personas salieron de la pobreza, pero cuando se le preguntaba a esas personas por qué habían salido de la pobreza, no sabían identificar que el origen de ese cambio había sido precisamente el gobierno del PT. Todas estas políticas sociales y económicas que se aplicaron en materia de igualdad. Es decir, que estas transformaciones sociales que se han vivido en la región, protagonizadas por la izquierda, hay que hacer consciente a la gente de dónde ha salido ese cambio y la necesidad que hay, que existe por supuesto, de seguir trabajando en ese sentido. Si esto no ocurre, bueno, pues sucede lo que sucedió en Brasil, que optaron por la derecha, como también sucedió en Argentina. Millones de personas salieron de la pobreza, el país vivió una situación de prosperidad durante el kirchnerismo y sin embargo optaron por un gobierno de derecha. Hay que tener también, y esto es un tercer elemento, un programa muy claro de gobierno, de qué es lo que se va a hacer, una especie de hoja de ruta para seguir hacia adelante y por supuesto que tener un programa claro significa estar consciente de que los problemas de América Latina son problemas estructurales. Cuando nosotros vemos a Chile, cómo se reiteran las protestas, cómo se reiteran los problemas, y así también ha sucedido con muchos países, te das cuenta de que es un problema estructural que necesita como mínimo, bueno, una propuesta de una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución. Y por último, hay que tejer lazos a nivel regional. América Latina tiene que estar consciente y creo que este periodo en el cual la izquierda gobernó en la región es un ejemplo más que lo demuestra. Hay que tejer lazos. No hay un proyecto nacional sin el apoyo de un proyecto regional. Y en ese sentido, bueno, Cuba tiene mucho que dar. En los próximos días se celebrará un encuentro antiimperialista que una vez más reunirá a La Habana a líderes de movimientos sociales, a líderes de sindicatos, a líderes de partidos de izquierda para entablar, establecer ese diálogo tan importante y que tan fructífero fue hace algunos años cuando existían aquellos eventos sobre globalización y problemas del desarrollo de esos eventos, de esas reuniones, bueno, pues surgieron muchos líderes en América Latina. Diálogo, conciencia política y sobre todo unidad son los grandes retos que tiene la izquierda por delante. Gracias.